El reto que me ha tocado es para mí un canto difícil, porque es una canción digamos un poco moderna y realmente no la conocía muy bien y de verdad es un gran reto para mí. El reto que me ha tocado es para mí un canto, porque es algo como que no me imagino la vida. Creo que canto bien y creo que soy muy artista y espero dar lo mejor de mí en la canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!